vamos a hacer el pisado de la portada que es el doblez para el lomo del libro medimos acá 13,8 centímetros por 15 entonces marcamos acá en el pisado 13,8 ahí está debería haber puesto la cámara 13,8 13,8 y hacemos acá ahí tiramos ahí el 13,8 y luego en 15 ahí y vamos y luego sacamos y luego doblamos ahí doblamos en 13,8 y doblamos en 15 queda un poquito corrido pero es ahí donde queda el lomito que se pondrá luego la encuadernadora para el pisado muchas gracias